Las semillas de albahaca son un verdadero tesoro de la naturaleza, ya que ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud. Estas pequeñas semillas, que a menudo pasan desapercibidas, contienen una sorprendente cantidad de nutrientes y compuestos bioactivos que pueden tener un impacto positivo en nuestro bienestar. A continuación, exploraremos en detalle algunos beneficios de las semillas de albahaca, desde sus propiedades antioxidantes hasta su potencial para mejorar la salud cardiovascular. Antioxidantes potentes. Las semillas de albahaca contienen una gran cantidad de antioxidantes, como los flavonoides y los polifenoles, que ayudan a proteger las células del daño causado por los radicales libres. Propiedades antiinflamatorias. Los compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y prevenir enfermedades crónicas. Mejora la salud cardiovascular. Se ha demostrado que el consumo regular de semillas de albahaca puede ayudar a reducir el colesterol LDL o malo y los triglicéridos, lo que a su vez puede mejorar la salud del corazón. Regula el azúcar en la sangre. Algunos estudios sugieren que las semillas de albahaca pueden ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que las hace beneficiosas para las personas con diabetes o en riesgo de desarrollarla. Apoyo a la salud del cerebro. Los antioxidantes presentes en las semillas de albahaca pueden ayudar a proteger el cerebro del daño oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Propiedades antimicrobianas. Algunos compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir infecciones bacterianas y fúngicas. Alivio del estrés. Se cree que el consumo de semillas de albahaca puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, gracias a sus propiedades adaptogénicas. Mejora la digestión. Las semillas de albahaca pueden ayudar a mejorar la digestión y aliviar problemas como el estreñimiento, la hinchazón y la acidez estomacal. Apoyo a la salud ósea. La albahaca es rica en vitamina K, un nutriente esencial para la salud ósea, por lo que el consumo de sus semillas puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Protección contra el cáncer. Algunos estudios sugieren que los compuestos presentes en las semillas de albahaca pueden tener propiedades anticancerígenas y ayudar a prevenir el crecimiento de tumores. Mejora la salud de la piel. Los antioxidantes presentes en las semillas de albahaca pueden ayudar a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y promover una piel sana y radiante. Apoyo a la salud ocular. Algunos nutrientes presentes en las semillas de albahaca, como la vitamina A y los carotenoides, son beneficiosos para la salud ocular y pueden ayudar a prevenir enfermedades como la degeneración macular. Regula el ciclo menstrual. Se cree que el consumo de semillas de albahaca puede ayudar a regular el ciclo menstrual y aliviar los síntomas del síndrome premenstrual. Propiedades analgésicas. Algunos compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen propiedades analgésicas que pueden ayudar a aliviar el dolor, tanto agudo como crónico. Apoyo a la salud respiratoria. La albahaca tiene propiedades espectorantes y puede ayudar a aliviar la congestión y otros síntomas respiratorios. Mejora la función hepática. Algunos estudios sugieren que las semillas de albahaca pueden tener un efecto protector sobre el hígado y ayudar a mejorar su función. Propiedades antialérgicas. Se ha demostrado que ciertos compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen propiedades antialérgicas que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias estacionales. Apoyo a la salud bucal. La albahaca tiene propiedades antibacterianas y puede ayudar a prevenir problemas bucales como la caries y la gingivitis. Regula el apetito. Algunos estudios sugieren que las semillas de albahaca pueden ayudar a regular el apetito y promover la pérdida de peso. Mejora la salud del cabello. La albahaca es rica en nutrientes que son beneficiosos para el cabello, como la vitamina A, el hierro y los antioxidantes. Propiedades diuréticas. Las semillas de albahaca tienen propiedades diuréticas que pueden ayudar a eliminar toxinas del cuerpo y prevenir la retención de líquidos. Apoyo a la salud del sistema inmunológico. Los nutrientes presentes en las semillas de albahaca pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger contra enfermedades. Mejora la circulación sanguínea. Algunos compuestos presentes en las semillas de albahaca pueden ayudar a mejorar la circulación sanguínea y prevenir problemas como las varices. Propiedades desintoxicantes. Se cree que las semillas de albahaca tienen propiedades desintoxicantes que pueden ayudar a eliminar toxinas del cuerpo. Apoyo a la salud renal. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de semillas de albahaca puede ayudar a mejorar la función renal y prevenir problemas como los cálculos renales. Regula el colesterol. Se ha demostrado que las semillas de albahaca pueden ayudar a regular los niveles de colesterol en sangre, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Mejora la memoria. Algunos compuestos presentes en las semillas de albahaca pueden tener un efecto positivo en la memoria y la función cognitiva. Propiedades antiparasitarias. Se ha demostrado que ciertos compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen propiedades antiparasitarias que pueden ayudar a combatir infecciones parasitarias. Apoyo a la salud hormonal. Algunos nutrientes presentes en las semillas de albahaca pueden ayudar a equilibrar las hormonas y promover un ciclo hormonal saludable. Alivia los síntomas de la menopausia. Se cree que el consumo de semillas de albahaca puede ayudar a aliviar los síntomas molestos asociados con la menopausia, como los sofocos y los cambios de humor. Propiedades antivirales. Algunos compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen propiedades antivirales que pueden ayudar a combatir infecciones virales. Apoyo a la salud del sistema nervioso. La albahaca contiene nutrientes beneficiosos para el sistema nervioso, como el magnesio, que puede ayudar a reducir el estrés y promover una función nerviosa saludable. Promueve la desintoxicación del hígado. Las semillas de albahaca pueden ayudar a promover la desintoxicación natural del hígado y apoyar su función óptima. Propiedades antifúngicas. Algunos compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen propiedades antifúngicas que pueden ayudar a combatir infecciones por hongos. Apoyo a la salud del sistema endocrino. Algunos nutrientes presentes en las semillas de albahaca, como el zinc, son importantes para la salud del sistema endocrino. Alivia los síntomas del asma. Se ha demostrado que ciertos compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen efectos beneficiosos en los síntomas del asma y otras enfermedades respiratorias. Propiedades antiespasmódicas. Algunos compuestos presentes en las semillas de albahaca tienen propiedades antiespasmódicas que pueden ayudar a aliviar calambres musculares y otros tipos de espasmos. Apoyo a la salud reproductiva. Algunos nutrientes presentes en las semillas de albahaca son beneficiosos para la salud reproductiva tanto en hombres como en mujeres. Promueve una piel radiante. El consumo regular de semillas de albahaca puede ayudar a promover una piel radiante y juvenil gracias a sus propiedades antioxidantes. Apoyo a la salud del sistema linfático. Algunos estudios sugieren que las semillas de albahaca pueden tener un efecto positivo en el sistema linfático y promover su función óptima. Alivia los síntomas del síndrome del intestino irritable. Se cree que ciertos compuestos presentes en las semillas de albahaca pueden ayudar a aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable, como la hinchazón y los problemas digestivos. Promueve una buena salud bucal. El consumo regular de semillas de albahaca puede ayudar a prevenir problemas bucales como la gingivitis y mantener una buena salud oral en general. Apoyo a la salud del sistema linfático. Las semillas de albahaca pueden tener un efecto positivo en el sistema linfático, promoviendo una función óptima y eliminando toxinas del cuerpo. Alivia los síntomas del síndrome del intestino irritable. Se cree que ciertos compuestos presentes en las semillas de albahaca pueden ayudar a calmar el intestino irritable y reducir los síntomas asociados. Promueve una buena salud bucal. El consumo regular de semillas de albahaca puede ayudar a prevenir problemas bucales y mantener una buena higiene oral en general, gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. En resumen, las semillas de albahaca son un verdadero superalimento que ofrece una amplia gama de beneficios para la salud. Desde su capacidad para combatir enfermedades crónicas hasta su potencial para promover una piel radiante y una buena salud bucal, estas pequeñas semillas merecen un lugar destacado en nuestra dieta diaria. Incorporarlas en nuestra alimentación es una forma sencilla pero poderosa de mejorar nuestro bienestar general.